Música Les quiero comentar que por ser parte del programa Hacer Pilo Paga ustedes pueden presentarse a cualquiera de las universidades acreditadas de Colombia también ustedes pueden presentarse a cualquier carrera no hay un límite como tal, ustedes ya al final ustedes escogerán que quieren estudiar también este programa no exige un promedio como tal ustedes también, si no les gusta esta carrera en un tiempo determinado puedes hacer un cambio de carrera